Esta tarde se ha reportado un hecho violento en el sector de Colón. Mucha atención porque vuelve a correr la sangre en el sector de Colón. De múltiples impactos de bala, desconocidos le han quitado la vida a un joven. Según testimonios, vecinos que estaban en el lugar, hombres armados a bordo de un vehículo se bajaron de él mismo y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida a este joven que ha sido identificado como José David Moradel más conocido como Joche en la zona, repetimos su nombre, José David Moradel. El joven andaba vestido con un choro, unos calcetines, con una sandalia, también una camiseta color negra y lamentablemente fue asesinado por sujetos que llegaron en un vehículo, se bajaron del mismo y comenzaron a dispararle hasta quitarle la vida en el sector de Colón. Con el permiso de los familiares dolientes, antes de más información, en 30 segundos porque me lo han enviado en múltiples ocasiones un servicio...